Música Las horas grises de mi vida triste Me están marcando y en final amargo Un gran cansancio despedaza mi alma Estoy muriendo por quererte tanto Fue mi desgracia conocerte un día Cuando las fuerzas se me estaban yendo Y a tu cariño me andar sabiendo Que estaba abriendo sin querer mi tumba Y te ofrecí lo que de mí quedaba Y quise amarte como en otros tiempos Pero el invierno que hasta a mí llegaba Me convenció de mi presente muerto Y todo fue como lo había pensado Te di mi amor y tú me diste olvido No pude darte lo que había soñado Porque el cansancio terminó conmigo Y te ofrecí lo que de mí quedaba Y quise amarte como en otros tiempos Pero el invierno que hasta a mí llegaba Me convenció de mi presente muerto Y todo fue como lo había pensado Te di mi amor y tú me diste olvido No pude darte lo que había soñado Porque el cansancio terminó conmigo Porque el cansancio terminó conmigo No pude darte lo que había soñado No pude darte lo que había soñado